Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pero, ¿a 뭐 haces la ADV, ¿y no quiera hacer rév machen esto? ¿Cierto? ¿Adenas un traspicado en la hora de ser un Rosario? ¡Vamos, no hay lugarIE de ser tuidós! No, no hay lugar No, everyٍuuu, entreir las presionas que, el Man oficino Andrias F Silence ¡Es que está seguro que hay la Pre EK en la RFA! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y bueno, espero que os haya gustado este video y darle al like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Adiós.